Dime qué está sucediendo, por qué me portaste así Háblame sinceramente, como es lo que se me muere Dime si yo te quiero decir Si mañana no me llamas, estaré por terminado Otra noche ayer y no, no podría soportarlo Si me complica la vida, si no la vivo contigo ¿Cómo quieres que te diga, que tus besos necesito? Si mañana no me llamas, pensaré que me olvidaste Quizás no se necesite, más no se trata de amarte ¿Quién te va a llevar al cielo? Así como yo lo hacía Quiero ver quién es el bueno, que supere mis caricias